Ha sido realizado por la Policía Local en colaboración con la Dirección General de Tráfico y se ha hecho hincapié en el estado en el que se encuentran los neumáticos, frenos, luces y señalización, placas de matrícula o la documentación de los mismos. En total han sido inspeccionados 228 vehículos, de los que 170 eran turismos, 34 motos, un autobús y 23 vehículos de transporte de mercancía, de los que fueron denunciados 21 en total. De esas denuncias, 18 lo han sido por no contar en el momento del control con la documentación exigida por ley, sin que se haya registrado sanción alguna por las demás cuestiones. El EDI le ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta campaña, que pone en manifiesto la concienciación de los conductores algecreños a la hora de cumplir con todos los requisitos legales, puesto que el mantenimiento de los vehículos es una herramienta fundamental para reducir la sinesalidad vial. Gracias por ver el video.